Aquí estamos con el equipo de Continuamos Juntos y con todas estas personas que están acá, que vinieron a defender la República. Estamos acá hoy día de febrero defendiendo la República en conmemoración también por el bautismo de fuego de los ganaderos a caballo que justamente San Martín defendía la República. Por eso estamos acá honrando a la patria. Fiscales activos, desde Continuamos Juntos tenemos que defender la República porque es lo único que nos queda. Soy un fiscal activo porque no solo fiscalizo las elecciones fiscalizo a los gobernantes para defender la República de los patrónillos, de los autoritarios, de los populistas. Eso es un fiscal activo. Fiscalizamos cada día para defender la República, la Constitución y que se respete la ley. Por eso estoy acá hoy, 3 de febrero, en la marcha para defender la justicia que es un poder independiente. Digo, basta al atropello de este gobierno autoritario.